Damas de Addis vuelve una vez más a México 11 de marzo, Metrópolis, Torreón 12 de marzo, Cancha del Club Deportivo 2000, San Luis de Potosí 13 de marzo, Uganvilla, Show Center, Guadalajara 14 de marzo, Vive Latino, ForoSol, Ciudad de México 15 de marzo, Nandas, Barrio Antiguo, Monterrey Para mi presencia en Ciudad de Madrid, vuelve a México para mandar cumbia tras 6 de la mañana ATR, Perro, Cumbia, Cajetea, La Piola, México No vale llorar, están avisados